Hey, buenas a todos gente, yo soy Walquillo Estamos en un nuevo video de StumbleGuys Y bueno, hoy os vengo a enseñar el apartado De creadores de contenido De código de la tienda Vamos a ver como funcionará Y nada, todo lo que sea Al respecto Y espero que os guste el video, dejadlo fuerte Suscribiros y sin más dilación, comenzamos Bueno gente, ya estamos por aquí Y nada, vamos a jugar un rato El evento Y nada, os contaré todo lo que sabemos Hasta la fecha del código de creador Y bueno, o eso dicen Pero yo creo que va a llegar antes De lo que, bueno O eso dicen, si La fecha la han dicho para un día Y creo que va a llegar mucho pero que mucho antes Ya lo veréis Pero bueno, vamos a ir por aquí Vamos a coger las mayores fichas Que podamos Porque bueno, como ya sabéis Hay una skin que me encanta en este evento Y pues quiero conseguirla, ¿no? Pero bueno Vamos a ir por aquí Vamos a seguir para adelante Vale Vale, bastante bien Y vamos a ver Cogemos por aquí Todas las fechas posibles Bueno De momento no No puedo tampoco Coger muchas fichas Porque el slide es un poco Complicado Pero bueno No hemos jugado mal Nos chocamos ahí Pero bueno Vamos a ver Vale Perfecto Primera ronda terminada Y bueno Aquí vemos A VS 1985 Que vemos que no es muy malo O sea Se cayó pero No parecía tan malo Ya que estaba yendo por el borde Y todo eso Pero bueno Vamos a ver Vamos a A ver por aquí Que pasa en la siguiente ronda Y por cierto Seguramente haya ahora Una nueva tienda Y quiero verla Quiero verla Porque siempre O sea No están sacando Absolutamente Nada Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver por aquí Que podemos hacer Y nada Vamos a ver Vale Oh y ahora Que pienso Trashure Island Bueno Tremendo Trashure Island Gente Bien Bastante Pero que bastante bien Bueno Igual ni clasifico Digo bien Pero igual ni clasifico Voy muy mal Hasta ahora Están quitando todas Y bueno Bastante Pero que bastante F No tengo emotes Sigo sin los emotes No me he acordado De ponerlos Nada Vamos a ver Vamos a ver Vale Vamos a coger por aquí Bastante Pero que bastante bien Vale Bastante bien Pero bueno Vamos a ver Vale Cogemos esto Y por cierto No sé si estará saliendo Ahora mismo Una nueva Actu Porque ayer Dijeron que iba a salir Una nueva actualización Hoy Bueno Iba a salir El mapa de los alienígenas Y vamos a ver Vale Vamos a ver Vale Bien Bastante Pero que bastante bien Y 35 Vamos terceros Ni tan mal Sinceramente Ni tan mal Pero bueno Vamos a ver Cogemos aquí Vale Vamos a ver Bueno Quedan todavía Porque se me ha hecho Tan eterna Esta partida Fuera bromas Quedan 20 segundos Y yo pensaba Que iba a acabar ya Y ahora Ahora que pienso Que de gente hay aquí ¿No? Pero bueno Vamos a ver Bueno Eh Ahí está Perfecto Pero bueno gente Digis Bastante bien Cogemos esta última Ya terminamos la partida Bastante bien 47 Fichitas Que hemos cogido No sé que os parece 47 fichitas Está bien Está mal Creo que está bastante Pero que bastante mal Para ser la segunda ronda Pero bueno No está No está mal tampoco Y veo que no han cogido Veo que no han cogido Mucho Mis enemigos O sea que Perfecto Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir por aquí Vamos a coger Vale Bueno bastante bien De momento bastante Pero que bastante bien Y nada Eh Vamos a ver 0 de 7 Por cierto Esta es la última ronda Ya No me había dado cuenta De que era la última ronda Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir por aquí Vale Parece que no se eliminan Qué buena es esta gente Con lo bot más Lo difícil que es Cómo se nota Que son noobs Qué bueno Esto es un poco de suerte Este mapa En realidad Yo digo que es de suerte Pero tampoco Os ofendáis Pero No creo que sea De tanta suerte Aunque yo lo diga Ya que es muy complicado Y quien sepa jugarlo Es Es Dios Yo creo Es muy pero que muy bueno Pero Pero bueno Vamos a ver Bueno Bastante mal eso que hice Pero ¿Qué es esto? Me ha distraído No me lo puedo creer Me ha distraído La mariquita esa Qué penoso Pero bueno Conseguimos 110 Por cierto En este evento Se consigue muy poco Y va a ser muy difícil Conseguirlo Pero bueno Veo que no hay nada nuevo Solo hay un pack nuevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto gente? Pero bueno Voy a contaros El código de creador En la tienda Pues que me he rayado Ahora con eso Pero bueno Código de creador En la tienda Gente Respecto al código de creador Que es a lo que quería Contaros en este vídeo Esta aparecerá Al lado de esta ruleta En la beta Aparece al lado De esta ruleta Aunque bueno No aparece esta ruleta Tampoco Aparece en el apartado De extras ¿Qué pasa? Que de momento No está Porque creo que llegará En la 0.49 Aunque han dicho Los OG Creators Que son los que saben Que saldrá El día 26 No sé qué día saldrá Lo veremos Cuando salga La 0.49 Pero bueno Hasta aquí Tenemos más No tenemos mucha más Información Os cuento rápido Su utilidad Esto servirá Para apoyar A los creadores De forma que Les des dinero Por comprar En el juego Si compras Ofertas de estas Les darán dinero A ellos Real Dinero O gemas No lo sé Eso Lo desconozco Les darán Dinerito Para que puedan Comprarse Ellos Más gemas O lo que sea Pero bueno No sé Qué os parece Esto Esta forma De apoyar A vuestros creadores Sinceramente Si os gusta Un creador Mucho A apoyarle De esa manera Yo no tendré El creador Por cierto Porque Solo es para Los OG Si yo soy CC Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Dejanos fuerte De like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao